Hola, soy Andrea Tess y este es mi arte. Pues yo llevo lo que es profesionalmente 15 años trabajando en esto, pero sí que es verdad que el vínculo que tengo hacia la música fue mi abuela desde los 3 años, que antes de ponerme a leer me ponía con el solfeo, niña, solfeo y como un juego, pues llegué a la música, ya con el conservatorio y todo esto, y después ya el detonante fue mi relación con un chico que era DJ y ya pues explosionó. Yo jamás pensé que iba a vivir de esto, tenía otras miras o, por ejemplo, una orquesta o simplemente ser profesora de música y sin embargo aquí estoy. Pues en la actualidad me dedico a pinchar sobre todo en las tardes de house y a veces hago noches pinchando o música un poquito más fuerte como el te house o otra variante pero siempre de electrónica. La música que pincho, la verdad que es para un público celesto, pero sí que es verdad que con el tiempo y con estos años se va cogiendo más aceptación. Yo cuando pincho, la verdad que siento, me encanta, es como si no estuviera ni trabajando, porque cuando hacen una cosa así es como por gusto. Es verdad que el papel del DJ a veces alegrarnos el día o una celebración en concreto. Todo esto conlleva que la gente se olvide de sus problemas y durante ese tiempo de baile o de disfrute pues están alegremente sin problemas ni machaques de trabajo ni nada que nos afecte. Yo soy madre de un niño de seis añitos y es lo que más difícil o lo que más me cuesta combinar porque el tema de los horarios es lo que tú cobras tiene que ser mayor de lo que le tienes que pagar a una niñera o una asistencia para ese niño, después los horarios cambiados. No es más difícil ser mujer y DJ que hombre y DJ. En la actualidad estoy de residente aquí en Mandala, los viernes, sábados y domingos y después lo que me sale, Cocoa, Facio y algunos clubes de Sevilla. Pues a ver, para mí un festival súper agradable y uno de los primeros fue el Transition, que es el que se hace en el Parque Natural de Doñana y a ese le tengo bastante cariño. Y después es verdad que he estado en Portugal, en un montón de sitios de Largarve.